¿Qué pasa con José Borrell? Que envió a Venezuela y que no se puede blanquear un régimen como el de Maduro, así que no sé cómo la llevará. Mira, la llevará con el mismo caradurismo que siempre lo ha planteado él. Va a hablar de la crisis y que como la solución siempre estará a través de la consulta a los pueblos. Habrá que admitir que nosotros hemos reconocido la presidencia de Guaidó, pero evidentemente la presidencia efectiva está en manos de Nicolás Maduro y por supuesto hay que conversar para conseguir los trámites de una transición pacífica. Es decir, la cantidad de pendejadas que puede decir las puede decir con todo el descaro y las cuales tienen un fondo entre los que no quieren entender la realidad venezolana. Y eso se conseguirá los aplausos, se conseguirá la discusión parlamentaria eterna totalmente vacía en la cual quizás tengamos algo de luz si el diputado por Vox, Germán Terz, tiene oportunidad de expresarse y ojalá también se exprese el diputado por el PP, Leopoldo López, papá de Leopoldo López, para que el país termine de ver el ridículo que significa esa figura en el Parlamento Europeo. Lo cierto de todo esto es el mismo que paró un documento de sanciones contra Maduro propuesto. Bueno, entonces Borrell va a presentarse con todo su cargadurismo y va a explicar que ellos aconsejan que la estructura de gobierno tiene que ceder en el asunto de mover las elecciones para seis meses. Él mismo hablará del problema constitucional que implica ese tipo de decisiones porque el periodo de la Asamblea Nacional se vence y por supuesto debería haber una Asamblea Nacional nueva. Él mismo explicará cada una de esas tonterías y será totalmente vacía la discusión en lo que influye para Venezuela. Pero en lo que influye para Europa sobre el ojo de lo que significa Borrell, se va a abrir un espacio bien interesante para que se hagan las investigaciones y empiecen a salir toda la oscuridad y toda la cochinada que Borrell y que el PSOE completo durante los años de Zapatero y toda la estructura de Cancillería Española ha sido cómplice y copartícipe de manera frontal en la destrucción de Venezuela. El gobierno ya se expidió al Ministerio de Exteriores que descartan cualquier idea de prórroga. Sí, por eso, porque el gobierno se arropa en la Constitución. La Constitución dice... Perdón, Dani, perdón, Dani. No, 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 te decía que hay que cumplir con el librito. Hay que cumplir con el librito. El librito ridículo que dice que el periodo de la Asamblea Nacional se venció. Entonces, si usted defiende el librito ridículo, usted entienda que el periodo de la Asamblea Nacional se venció. Ahora, con respecto al librito ridículo y toda esta serie de realidad. Aquí un grupo de juristas y grandes doctos de la jurisprudencia y del legualeyerismo absurdo han generado sendos documentos donde explican que, de acuerdo a una doctrina sobrevenida de los actos autoritarios de diversos gobiernos, se hace evidente que tiene que haber un proceso de reconstrucción de la Constitución y si esta misma está siendo atacada por el gobierno. Y de allí se sacan un dictamen donde explican la viabilidad de la continuidad de la Asamblea Nacional. Entonces, todo esto es una fantasía jurídica, un leyerista vacía que está allí. Es totalmente ridículo. Pero en estos días sale un artículo publicado donde inteligentemente describe que es una soberana estupidez frente a la realidad política. Es una estupidez tan grande como la había sido el Tribunal Supremo legítimo que nombró esta Asamblea Nacional, que hemos explicado más de una vez por qué simplemente es un chiste y cómo no tiene ningún tipo, absolutamente nada que ver con la realidad política. El asunto es que el artículo hace muy bien el atacar ese vacío jurídico y recomiendan en el mismo artículo participar en las elecciones. Porque la respuesta es electoral. Entonces, una discusión tan ridícula entre los que paga Capriles, por los que paga Leopoldo, para que den algún tipo de conclusión totalmente lejos de la realidad por la que pasa el país, que es realmente vergonzoso. Por eso es que es muy importante que la gente entienda que esto a todos hay que dejarlo atrás. Esta semana hubo un video muy interesante al cual agradezco mucho por parte de Santiago Abascal, el vocero de Vox, el líder de Vox, donde habla sobre Venezuela y habla sobre esa falta de oposición que estaba reuniéndose para participar en la elección. Se agradece el video, se agradece que estén inconscientes de los otros venezolanos, pero entiendan, esa oposición no es toda. Aquellos que decían ahorita, representaban en Guaidó, que no iban a participar, son lo mismo y son peores. Todo es un solo ciclo. No hay allí nada que salvar. Es ese pojín que está infectado con puños. No pretenden sacar el puño de ahí porque van a sacar con puños. Cuando digo que la gente vaya a dar, es porque este titular, lo venís diciendo hace muchísimo tiempo. La crisis alimentaria en Venezuela es peor que en Siria, Etiopía, Sudán y Haití. ¿Cuántas veces? Mucho de un artículo del 2008 donde a lo es posible la hambruna en Venezuela, y explico cada uno de los motivos de cómo la hambruna es parte fundamental del rompecabezas ideológico para controlar una nación como Venezuela. Eso está ahí en un artículo del 2008. Entonces, eso también entra en el proceso de ir empeorando. ¿Por qué? Porque el dinero, el poco acceso al dinero, lo que puede obtener a alguien que no esté recibiendo algún tipo de ayudas o que no tenga aquí su ingreso en dólares, y en dólares más cercanos cada vez a lo que sería una cotización internacional del trabajo, está totalmente lejos de la realidad. Hace poco hablábamos de ese esquema de la dolarización de la economía y cómo la gente estaba cada vez dejando para la vida estrictamente la compra de comida e intentaban cancelar los servicios públicos. Durante el tiempo que dure la pandemia hay una orden para que la gente que no cancele servicios públicos no se les corren, pero la deuda se les va acumulando. Los servicios públicos todos han ido aumentando. Han ido aumentando de una manera grande para el que, repito, sus ingresos son limitados en bolívares o muy limitados en dólares. Son costos que cuando uno los traduce al carácter internacional siguen siendo realmente bajos. Pero el asunto es que aquí estamos lejos del ingreso internacional, realmente lejos. Entonces esos costos van a seguir alterando a la sociedad y eso va a ir generando hambre, hambre y más hambre. Porque la gente va a tener que decidir, ¿tengo luz en mi casa o tengo comida en la nevera? ¿O para qué tengo nevera si no tengo ni luz y no tengo comida? Hacia allá va a llevar la revolución a Venezuela y siempre de una manera democrática gracias a la oposición. Lo cierto de todo esto es que para cualquiera que se tome en serio lo que es el socialismo se sabía hacia dónde íbamos. ¿Por qué? Porque el socialismo siempre, siempre mata. Hicieron una inversión, banqueros y expertos hablan del dinero SUS. Dicen que hay entre 7.000 dólares circulando en las calles de Venezuela y se desconoce de dónde vienen. Bueno, desconocer no se puede decir de dónde vienen, pero es un problema con la conferencia virtual antilavado de dinero de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida. Los riesgos de operar con clientes de Venezuela aumentando con la dolarización de economía. Hoy el salario mínimo es 0.92 centavos de dólar. ¿No sabes qué? Eso es otro dato interesante. Puede sonar incómodo que lo traigamos a colación, pero es un punto bien interesante. Ese salario mínimo en lo referente a los pensionados es eso, 0.92 de dólar. Y la estructura de los pensionados en Venezuela, la cual el gobierno se llenaba, que es lo que multiplicó y que generó cualquier cantidad de pensionados y todo lo demás. El asunto es que esa estructura donde los pensionados están ganando menos de un dólar máximo, un dólar veinte, en estos últimos ocho meses habría que empezar a aplicar, a preguntarse, ¿funciona? Porque la gente está allí, la gente está allí, y veas a mucho adulto mayor, pobrecito, también forzado con todo lo de la pandemia, intentando conseguir esa miseria de prisión porque la necesitan. Esa irrealidad. Porque, volvemos, es una irrealidad. Cuando tú estás hablando de que puedes traducir eso a bolívares, son menos de, son 400 mil bolívares si tienen suerte. Y esos 400 mil bolívares es un poco más que una docena de huevos. Eso es lo que hay. Esa es la realidad. Entonces, ahí uno viene a hacerse la pregunta, entonces, ¿de verdad el sistema de jubilación venezolano tiene algún tipo de sentido? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Como en toda la economía venezolana, lo que está sucediendo es algo absolutamente ficticio. Venezuela sobrevive por una inercia extraña, sobrevive gracias a las ayudas de muchos venezolanos que están por fuera, y sobrevive porque dentro de toda la solidaridad del venezolano con el venezolano, aquí adentro no se ha perdido, a pesar de tanto palo. Y ojalá perdure. Porque esto va para peor. Esto va para peor en ese sentido, porque el esquema de destrucción de la economía es inevitable, el bolívar simplemente ya no sirve ni como referencia alguna, no tiene valor ni la más mínima importancia, el gobierno ya ni se preocupa por restarle la cantidad de ceros que tendría que restarle para hacerlo viable, no se preocupan por imprimir dinero, porque ¿para qué? Pueden mentir lo que quieran a través del dinero electrónico. Y mientras tanto se sigue depreciando la moneda. El gobierno feliz con la dolarización y buscan cómo hacer del petro algo viable. Mientras tanto disparan, sueltan disparates, permiten la apertura de cuentas en moneda extranjera, las cuales no puedes transferir de otro banco, sino el mismo banco. Buscan la manera de seguir manteniendo algún tipo de control. Y por cierto, ahora hay un nuevo mecanismo de control hasta para los mineros del bitcóin. Entonces no hay espacio, por supuesto en el socialismo la libertad no existe en ningún tipo. Y todo eso va en pro de la continuidad de la destrucción de la economía. Tú sabes que fue, hace una semana había un foro en lo que queda de un diario de este país. El foro era una discusión de cómo reactivar la economía post la pandemia. Y yo siempre pensé, ¿cómo puede ser esta gente tan aberrada? ¿Cómo pueden estar hablando de este problema de la economía nacional? Es la pandemia. Sí, la pandemia que se llama socialismo. ¡Esa es la única! ¡Esa es la única! Es la única pandemia. El nivel de burla, Jenny, es realmente asombroso en todo sentido. Y ese es grandote, de verdad. Abusen de la gente y lo hacen con un descaro impresionante. Maduro, Rexuela, P9, ¿por qué pasó? Bueno, ellos quieren acusar todo del proceso de sanciones. Lo cierto es que nuestra estructura de refinería no generaste la destrucción de la misma de una noche a la mañana. No generaste, durante todos los años de chavismo, se incrementó la destrucción de todo el aparato económico en general para hacerlo nada más vinculado a la exportación petrolera para el gobierno, a través del control del cambio, tener el control absoluto de las divisas que trabajan en el país. Hay una cosa que es muy importante entender. ¿Por qué son las sanciones? Porque lo que estás haciendo es tan alto. Si las sanciones no te las pongo porque yo quiero quebrarte, yo quiero tu petróleo. No. Las sanciones tienen una razón. Te vinculas al narcotráfico, te vinculas a estados forajidos, lavas dinero, por supuesto, tienen sanciones. Esas sanciones no son ni siquiera directas hacia ti, sino le dices a los demás, si tú haces negocio con esta rata, te vas a fregar. Entonces la gente deja de hacer negocio con la rata. Y eso, si uno lo lleva a la vida normal, es como cuando uno le dice a un hijo, si vas para allá, sabes que te friegas, sabes que pierdes derechos. Porque es así como funciona el mundo y así es como funciona la realidad. Entonces, el chavismo, como cualquier proceso revolucionario, tiene un esquema profundo odio anti-yanqui, y por lo tanto destruyan a sus naciones. La organización Panamá y Salud solo aboto Venezuela por deuda, solo por deuda. Solo por deuda. O sea que esas cosas son siempre pagos. Precisamente en el artículo donde hablaba yo sobre la futura hambruna, explicaba cómo la FAO certificaba a Venezuela como un gran productor de alimentos y unos grandes proyectos de siembra. Y también colocó en ese artículo de cómo la FAO felicitaba a Venezuela por cumplir con sus aportes y una serie de aportes extraordinarios para esa comisión de la ONU. Entonces, a la Comisión de la Salud ahorita no se les está pagando y por lo tanto pierde su derecho a voto. En el momento en que se deje de pagar lo que se le paga a las Naciones Unidas, quizás hasta podamos perder el asiento en la Comisión de Derechos Humanos. Lo dudo, ¿no? Pero quizás. Pero mi desconcierto es que al organizar salud, suspendo casi de dólar en pagos, y no por toda la gente que está muriendo por falta de atención. No lo entiendo. Vaya de eso. Si hubiese preocupación por la salud, estamos en tiempo de pandemia, como demonios, la organización Panamericana de la Salud se atreve a tomar este tipo de decisiones. Pero nada de eso importa, porque esa es la realidad de cómo funciona el mundo para la gente que vive pensando que este tipo de organizaciones multilaterales tienen algún tipo de importancia real para la solución de los problemas de las naciones. No lo tienen, son un caso. Ah, y contabas lo que era el sistema de salud hace años. Desde hace años en ese proceso de destrucción nosotros hemos retrocedido muchísimo en nuestras barreras sanitarias. Enfermedades que nosotros teníamos ya totalmente fuera del país han vuelto, hay brotes de cualquier cosa en todo, desde en el campo, en enfermedades del agro, y por supuesto en enfermedades referentes directas a lo humano, brotes nuevos, malhechagas, cualquier cantidad de cosas que ya en Venezuela estaban simplemente erradicadas. Estaban totalmente erradicadas. Tú sabes que el socialismo siempre mata y es un proceso de retroceder, de retroceder, igual que estamos en nuestra producción petrolera, igual a la que teníamos en 1934, o estamos en nuestro sistema de salud, quizás como el que teníamos un poco antes de 1900, ¿por qué? Sí, más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!